entonces amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí con los chicos y dije a dónde vas Eddi? ahí lo voy a ir otro lado por Dyson tú y yo aquí bañando solo que el agua está bien calientita entonces bienvenidos todos me dijo un suscriptor yo siempre dejo mi like porque Mario siempre pide like y le dejo mi like ahí en un video nadie mencionó like y no dieron por cierto en un video creo que casi no mencionamos tanto de like es que que decirlo al principio del video es que se les olvida como que se les olvida y si es cierto va porque uno se distrae en el video y se les olvida dar su manito pero ahí déjense like bueno tenemos que hablar ahí sí así es amigos, hola amigos como están? espero que se vuelvan muy bien pues acá estamos disfrutando ya de estar en el baño ya no existen el video déjense like y comentarios también ahí está el Eddi hola amigos muy buenas tardes buenas tardes a todos como están? espero que estén muy bien donde estemos felices así es eso es una alegría que bonito se ve allá mire ahorita me voy a meter yo le voy a agarrar un patujito y lo voy a hacer así entonces tenemos a Romel ya así es amigos hola saludos y bendiciones para cada uno de ustedes muchísimas gracias por entrar a ver el video siempre den sus likes y no se les olviden saludos y gracias por que nos siguen Anitta hola amigos saludos y bendiciones ideas sus likes y sus comentarios yo pensé que le van a hacer medallones pero fichitas fichitas Mario ahí siempre dejan su like amigos y sus comentarios siempre se van a siempre se escriben en lo que es el canal del Chapincito y siempre saludos también a Juan Antonio Hernández Escobar a ver pues si pues saludos ahí así saluditos allá está mi mamita sabes algo yo me siento feliz cuando ella está así de que esté bien también tiene su compañía incluso ese día que inunda las piscinas también andaba a tu abuela y le hizo compañía pues obvio nosotros somos jóvenes nos adaptamos con jóvenes pues así ella me, no sé pero me me pone muy bien vamos a bañarlos todos así que un solo clavado creo que echamos todos ah si vamos estaba yo que ya no gana de bañar a bañar no se ha dicho aquí tengo que hacer baño la rosa bañeta ahí eh jajaja la baña también la bañense pues chicos se va a bañar 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 ah esperaste a él se ve como se tira se espalda ay no lo vi entonces bañense para chicos ya que la Dache tuvo que esperar si voy a esperar como él dijo que se iba a bañar después vamos a bañar que perfecto voy a ir a la noche me voy a ir jajajaja yo me asusté jajajaja porque Adi? que? se me asusté jajajaja 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 jajajajaja eso se puso como la pama caliente jajajajaja jajajaja jajajaja que lo dije que como tenía solos se quitó la falda y yo pensé que solo así andaba un traje de mi primero wow jajajajaja ella trajo su sol adentro no solo que le dije que me esperara para que nos dañemos juntos y para que me haga eso jajajajaja jajajajajaja que empezaron a reír es que no hice reacción de él fueg vosotas así como una sarrilla de mí jajajajaja jajajajajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajaja jajajajaja no me hubiera quitado porque ahí hay niños chistoso que cara puso Eddie este es mía así que aquí voy a venga a bañarse pues bueno entonces a bañarse ha dicho sí yo comentaba que no trae que le haga la broma jesús el hombre pero porque no está de frío este agua está más rica está más rica es que la noche de la noche fue algo que no puedo callate Eddie no pues vean ahí amigos como se vean los niños jugando es una gran felicidad agarra la chiquitita la chiquitita no la chiquitita sabe nadar Eddie le vamos a hacer avioncito mira pues tu avión el Eddie ahí está mi mamita mi mamita y doña Lucía no se va a bañar pues no querés no este fue el que se asombró por ahí fue el que se asombraron sí porque chiquitita sabe nadar a ver le voy a tirar y va a nadar uno, dos y tres salgase ahí Franky uno, dos y tres guau yo sé que se van a sorprender ahí las personas al ver una chiquitita nadar sí porque muchas personas lo que aprenden a nadar es en piscinas con salvavidas y también toman clases de natación ajá por eso se pueden nadar pueden nadar no 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 Jesús el Eddie goza la edad dice mira mira qué Mario antes me resbalé ah te golpeaste me había asustado yo vi que no salía ajá ajá así sigue me resbalé sí pero me resbalé aquí me resbalé tenés cuidado Mario tenés cuidado Mario cuidado yo pensé que ahí arriba salí déjame eso tu cara no no dónde va chiquitín dónde va ya no van a nadar ah ya no Mira, a ver aquí Ya sudor Todos están viendo para acá Todos están viendo para acá Ajá, tienen frío pues Entonces ya Gracias a Dios ya nos estamos bañando Ya es hora de irnos a casa Bueno amigos nos vamos a despedir Así que despídense ahí Adiós Ya despedí aquí Vamos a ir la verdad con los chicos Que se van a despedir también Ahí va Así amigos que nos vamos a despedir Muchas gracias por vernos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós